... ... ... ... ... ... Llevo a cabo el acto de ratificación y registro de sociedad de convivencia de los ciudadanos Jorge Gabriel Cepa Velázquez y José Antonio Mejina Reyes. ¡No puedes bajar! ¡Mirá! 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 La convivencia entra en vigor y con ella se derrumba, se derrumba una historia de exclusión, como bien decía Sabina, y de discriminación de familias diferentes a la nuclear. A partir de hoy, a partir de hoy se construirán familias bajo la protección de la ley. Eso es trascendental. Este día el amor que no se atrevía a decir su nombre sale a la luz pública para decirle a la sociedad que además de ser legítimo ahora tendrá derechos y obligaciones.